Están los papelitos, las banderas rojas y blancas, colores del chacarero mendocino. San Martín con la esperanza intacta, con la ilusión creada. Señoras y señores, ya está pisando el césped del mundialista aquí en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, Talleres de Córdoba. Muchos hinchas cordobeses. Que hacen volar los papelitos y lucir también el blanco y azul. Va esperando la Nico Hernández, la pierde Nico Hernández. Toma la pelota Víctor López, toca López para Luz, Luz juega hacia atrás para Carrizo. Buena devolución para el jaboncito, viene hacia adentro. Ahí está Lázaro, pisa, tira a centro y es gol del Gervantero, gol. ¡Gol! ¡De Talleres! 38 minutos de la primera parte, como tocaron, como circuló la bola. Llegó solito el Gervantero, para Talleres en Mendoza. Talleres de Córdoba 1, San Martín 0.